Música Está en esta computadora, el mío, está afuera del presidio en que estamos recluidos pero nosotros no tenemos acceso a Wi-Fi para poder bajar la información necesaria para poder entonces responder a los cargos del Ministerio Público. Consideración pidió a los jueces del tribunal en materia de corrupción Marcos Bográn en el juicio oral y público por la supuesta estafa por unos 48 millones de dólares en la compra de los contenedores modulares u hospitales móviles. Pide Wi-Fi, defenderse en libertad y un mejor trato como lo garantiza la Constitución. No lo están procesando porque le estamos dando el premio Nobel de la Paz, ni el premio Nobel de la Economía, ni el premio Nobel de Medicina. Se le está procesando por una conducta típica y antijurídica. Es decir, el presidio o la medida cautelar de prisión preventiva no es para pasar vacaciones, no es para que esté cómodo. Si es que el señor no se ha ganado un boleto para Walt Disney para que esté pidiendo gusto y venú y para que lo traten como que es el príncipe de alguna de las películas de Walt Disney, vuelvo a repetir. Simple y sencillamente se le está tratando como un procesado porque se supone que ha cometido una conducta típica y antijurídica, o sea, un delito. Contra él y Alex de Moraes, exadministrador de Inves, pesa una delicada acusación por la compra de siete hospitales, entre comillas, violentando la ley de contratación pública sin licitación ni garantía o compromiso de mantenimiento ni plazo de entrega e instalación de los contenedores oxidados e inservibles. El pedir esas comodidades, pareciera que no se da cuenta que está privado de libertad, pareciera que no se da cuenta de la corrupción, de que él es el gestor de la corrupción, pareciera que está en otro mundo. Eso demuestra una vez más el cinismo que ha actuado este individuo para despilfarrar más de 48 millones de dólares en hospitales móviles. Considero que es un abuso, considero que es una aberración por parte de este ciudadano, parece que no está consciente, de dónde está. ¿Será que el encierro le habrá borrado su mente o es una excusa para salir bajo demencia? Cualquiera que sea la causa debe dársele igual trato que los demás internos. Si bien es cierto, se le tiene que dar ciertas consideraciones sin violentarse sus derechos humanos a todos los internos de todas las cárceles, ¿verdad? Pero no tiene por qué tener él exclusividad, porque él cometió un delito y un delito grave, porque a raíz del delito de él se murieron muchos hondureños. Recordemos los hospitales móviles. Ese es un delito grave. Él mató personas, ¿verdad? Indirectamente, porque al no tener los hospitales, la calidad que debieron de tener, los hondureños murieron. Este jueves se realizó el segundo día de debates con la presentación de 58 pruebas documentales, 8 periciales, 2 evidenciales y 2 testificales, entre otros. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. ¡Gracias!